Desayuna conmigo En esta serie de videos te voy a enseñar a hacer 5 diferentes desayunos deliciosos y saludables Luego que le echamos la taza de leche vamos a destrozar bien esos pedazos de bananas Ahora le agrego la cucharadita de vainilla, la taza de harina y la cucharadita de polvo de hornear Vamos a poner a calentar nuestro sartén a fuego medio Junto con la cucharadita de mantequilla o el spray para cocinar Vamos a cocinar nuestra primera panqueca echando la mezcla en el centro del sartén Sabremos cuando voltearla cuando nuestra panqueca comience a echar burbujitas Y eso es todo No olvides darle like, dejarme tus comentarios y suscribirte a mi canal Nos vemos en el próximo video de Desayuna conmigo Buen provecho Bye Bye Subtitulado por Jnkoil 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 Gracias por ver el video.